Todo lugar tiene su hijo predilecto, su estrella, su máximo ídolo, y la ciudad de Guaral no es la excepción. Así que hoy en Micro Historias queremos hablar sobre el gran boxeador Fernando Rocco, ídolo popular de la década de los 80, nuestro famoso Rocky peruano. Antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal, tenemos contenido bastante variado que quizás te puedan llamar la atención. Así que sin más que decir, ¡empezamos! Ídolo indiscutible de la época de oro del boxeo nacional. Fernando fue campeón latinoamericano welter y número uno del ranking mundial en la era de los grandes monstruos del ring como lo fueron Sugar Ray Leonard o Roberto Durán. Fernando Castro Inga era su nombre verdadero, provenía de una familia de humildes agricultores guaralinos. Ellos mandarían a su hijo a la capital a fin de que pueda estudiar y forjarse un futuro. Fernando llegaría cargado de sueños y metas, sin saber que Lima ya lo estaba esperando. Una vez instalado en la capital, el destino lo llevaría a trepar el ring de la bombonera del Estadio Nacional, lugar donde su pasión por el boxeo se acrecentaría. Fernando sabía que sus padres no admitirían tener un hijo boxeador. Sin embargo, la suerte estaba echada, y sin dudarlo, se cambió el nombre y pelearía bajo el seudónimo de Fernando Rocco. Imbatible hasta su pelea final fue la revelación del torneo Guantes de Oro de 1974, en el que solo caería ante Dante la Rosa. En octubre de ese año sus guantes volverían a brillar en el Campeonato Nacional de Novicios. Ahí, Rocco representaría Guaral, con corazón y entrega total a los puños, aprendió que lo único prohibido es caer sin honor. En los siguientes años se consagraría campeón nacional a Mateo, cuyo título le abriría las puertas a la selección nacional, y en el Sudamericano de Uruguay de 1976 lograría el subtítulo. Ya en su etapa profesional haría su debut del 14 de octubre de 1977, venciendo por knockout en el primer asalto al boxeador Alejandro Mueves. Mientras que en el mundo entero Rocky Balboa era el nuevo actor mimado de Hollywood, en Lima Rocco seguía por la senda de los knockouts. Una de las peleas más recordadas sería contra el campeón chileno Roberto Di Luffy, a quien le ganó por puntos en un duro combate ante 10.000 espectadores en el Estadio Mauro. Desde entonces, su vida y sus hazañas tomaron las portadas de todos los diarios deportivos. Periodistas, públicos y fanáticos querían saber más sobre el Rocky peruano. La gente lo reconocía en la calle, los niños lo seguían y le pedían autógrafos, la afición peruana volvió a engancharse con el boxeo, deporte que tantas alegrías le ha dado al país. Sin perder esa humildad que lo caracterizaba, con un buzo, politos degastados, zapatillas de tela, venciendo lesiones incluso de su mano derecha, Fernando siguió intensificando sus entrenamientos, sabía que tenía un sueño y quería alcanzarlo. Llegaría entonces el momento de mostrarse internacionalmente. El sábado 19 de septiembre de 1981, en una esquina se encontraba el retador Fernando Rocco con 27 años, aplicado, carismático, humilde, trepado en el rincón el fin de conseguir sus sueños. En la otra esquina, con 36 peleas, el campeón latinoamericano, el ecuatoriano Wellington Whetley. El coliseo de Arequipa era una fiesta, todos alentaban a Fernando. En el primer asalto, un impresionante derechazo al mentón manda la lona al ecuatoriano. Logra reponerse, sin embargo, la potencia del guaralino quedaría ratificada en el séptimo asalto. Primero un cross y luego un cruzado de izquierda que dejarían tendido en un solo round al rival. Este se resignaría a la derrota. Cuando Rocco se preparaba para demolerlo, Whetley levantó la mano reconociendo a Rocco como el nuevo campeón. Rocco conquistaría la corona latinoamericana Welter. Su consagración continental había hecho vibrar a todos los peruanos. Luego del título latinoamericano, Rocco ingresaría en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, y los medios no tardaron en anunciar con entusiasmo peleas con Ray Sugar Leonard, Roberto Mano de Piedra Durán o Pipino Cuevas, grandes monstruos de la categoría. Llegaría entonces su debut en Rings de Estados Unidos, nada más que ante Roger Stafford, estrella del boxeo bingo en la categoría Welter. Rocco perdería por puntos. Las siguientes peleas las sostendría ante el venezolano Hugo Rengifo, que en 1983 empataría con él en un dramático y discutido combate a 12 asalos, y un año después le ganaría nuevamente por decisión unánime. Estas presentaciones le valieron para que la AMB lo ubicara en el primer lugar del ranking Welter, reconociéndolo como el retador inmediato para disputar la corona mundial en manos del estadounidense Donald Corbett. Sin embargo, cuando el cielo parecía el límite, la fatalidad noqueó al campeón peruano. Una disputa con su empresario Jorge Bartra lo alejó del ring por largo tiempo. El deportista acusó al empresario de incumplimiento del contrato, asimismo de querer beneficiarse económicamente, así que solicitó a las autoridades la rescisión de este. Sin embargo, en noviembre de 1984, Fernando renunciaría a su título nacional y enrumbaría hacia Argentina en busca de un amparo deportivo que le permitiera continuar con su carrera. Todo se vendría cuesta abajo cuando la Federación Peruana de Boxeo lo suspendió por 180 días por combatir sin autorización en tierras argentinas. En la cima de su carrera, Rocco veía cómo sus sueños se transformaban en una pesadilla. Jamás pudo disputar el título mundial, tal como lo hicieran Luis Ibáñez, Oscar Rivadeneira, Orlando Romero, entre otros. Fernando, por el contrario, quedaría excluido del ranking mundial y enrumbaría a Estados Unidos a buscarse la vida fuera de las lomas. Con 30 años encima y más de un año de inactividad, regresaría al ring en 1985, pero su destino de gloria ya era inevitablemente esquivo. Rocco colgó los guantes el 18 de marzo de 1988 en el cuadrilátero de la tribuna norte del Estadio Nacional. Como siempre, se fajó valentemente y le ganó al chileno Pedro Cabezas. Ese día, en hombros de su público, sin dinero, pero con la frente en alto, comprendió también que no hay golpe que pueda noquear el tiempo. Nos vemos hasta la próxima Microhistorias.